Esta canción queremos dedicarla a esa gente que está ahí en la pista, aquí a los lados, al frente, a los enamorados que dedicaron esta canción o que se la dedicaron a ustedes, también se vale, ¿por qué no? A la gente que está enamorada o que se enamoró en algún momento con esta melodía Aquí está el grupo para ustedes, el que la sepa y la quiera dedicar, o nomás la quiera cantar de un puro coraje Dice así Dice que te llamas a las tres de la mañana y me pone un ángel sin dolor romper mi cara Dice que te entrega el alma y me pone un ángel sin dolor romper mi cara Dice que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada Dice que te entrega el alma y me pone un ángel sin dolor romper mi cara Dice que te entrega el alma y me pone un ángel sin dolor romper mi cara Dice que te entrega el alma y me pone un ángel sin dolor romper mi cara Dice que te entrega el alma y me pone un ángel sin dolor romper mi cara Dice que te entrega el alma y me pone un para así No, 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 no Soy yo, soy yo amor Soy yo, soy yo amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde fuiste? ¡Sólo tú, sólo tú, amor! ¡Sólo tú, sólo tú, amor! Nadie te amará como mi amor Con este nuevo amor Nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor ¡Qué barbaridad! Amor Amor A los enamorados A eso fue esta canción Amor Gracias Amor 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 Amor